Opja se en consulborro Como la que... Matar gampa hefei la jamburaba na la mamie Arseta kinak abeo no keu Ixi, ¿cómo no, ¿cómo no yo te voy a dejar desaliendo? Por ejemplo, ¿qué te preocupes? Yo, si! ¿Qué te preocupes sobre todo el señor hasta frente? ¿Cómo le digo? ¡Fue, soy genial! ¡Fue, soy genial! ¡Fue, ¿qué te preocupes con el señor? ¡Fue, yo! ¡Fue, que te preocupes con el señor! ¡Suscríbete al canal!